Hoy le toca el turno a un chico, un emprendedor, los hombres también se hacen presentes aquí en Reactívate Emprendedor. Vamos a hablar en este momento con Guido Ramos de Pet Lato. Un aplauso para él. ¿Qué tal? ¿Cómo estás Guido? Bienvenido. Hola Lucecita, un gusto. En esta oportunidad les vengo a traer helados de yogur griego para mascotas, 100% naturales, deslactosados y sin azúcar añadida. Claro, ¿y cómo comienza este emprendimiento? Tú eres un chico amante de las mascotas, tienes tu perrito, tu gatito, ¿qué te inspiró? Todo esto nace a raíz de pandemia, que mi familia adopta a mi primera perrita, a raíz de eso yo desarrollé un amor inconmensurable por ella. Ah, qué lindo. ¿Cómo se llama ella? Candy. Candy. Saludos para Candy que debe estar ahí. Candy, ah, qué bella. Entonces llegó a tu vida para cambiártela. Sí. Y bueno, yo soy ingeniero industrial, he estado toda mi vida, bueno, toda mi carrera en el rubro alimentario y estuve pensando en algún emprendimiento que pudiera beneficiar a las mascotas y así es como nace Pet Lato. En cuatro sabores, sabores camote, mango, arándano y sabor fresa. Bueno, ahora todo tiene sentido, claro, tu carrera da para que saques un emprendimiento así, o sea, justo es tu camino. Y te inspiraste justamente en esta situación, sí, pues en pandemia tuvimos un momento larguito para pensar, para brindar ideas a nuestra cabeza, ¿no es cierto? Para ser un poco más creativos y qué bueno que de una situación así complicada salió algo tan bonito como tu emprendimiento, ¿no? Sobre todo pensado para las mascotitas. ¿Cuáles son las, si me puedes repetir, qué ingredientes tiene, de qué está hecho el helado, aparte de yogur griego, pero cuáles son los ingredientes y por qué tendría que consumir nuestra mascota, ¿no? De qué manera tú diriges esto como que algo saludable. Claro, cada yogur que ustedes pueden ver en mesa es yogur griego con miel, con aceite de coco y cada color es un sabor diferente, una proteína y una vitamina diferente. Ahora, ¿por qué yogur griego? ¿Por qué nace esta idea? O sea, el yogur griego tiene tres veces la cantidad de probióticos de un yogur normal. Ah, sí, pues. Sin embargo, las mascotas no pueden consumir yogur porque ellos no pueden degenerar la lactosa. Entonces, debido a que es un yogur griego, esto les permite que ellos puedan consumirlo. No tiene azúcar, entonces no les va a hacer ningún daño y toda su flora intestinal va a ser limpiada y su digestión va a ser totalmente mejorada. Perfecto. Entonces, acá el beneficio para ellos es que no tiene azúcar. Es una mejor digestión. Es una mejor digestión porque ellos normalmente no pueden comer cositas con el azúcar porque es pesado, le está pesado. Claro, y nosotros no controlamos lo que nuestro perrito se mete a la boca, nuestro gatito a veces en el piso. Ahora, yo no sé, pero a mí me llama también la atención para nuestra mascota y si queremos compartir el yogur con él, mientras que él va comiendo nosotros también porque también es saludable entonces para nosotros. Qué bueno que tocaste ese tema porque el plato es apto para consumo humano, tanto para perros como para gatos como para personas. Claro, porque en otros casos, por ejemplo, algunos alimentos para perritos, para gatos, tienen hígado, tienen cositas crudas que de repente para nosotros como humanos como que no nos gustaría mucho. Pero en este caso todos los ingredientes también son afines a nuestro organismo, ¿no? Exacto, exacto. No hay ningún problema con consumirlos. Perfecto. Y me dices que vienen en diferentes sabores, ¿no? Sí. Sabor a mango, qué rico, esto se ve delicioso. Pueden consumirlo gatos y perros. Y personas también. Y personas también. Gatos, perritos y personas. Ni digas porque ahorita ya se nos van a avalanchar acá porque todos quieren su heladito. Está haciendo calor. Sí, todavía. Entonces, nuestras mascotas también sienten calorcito, así que pueden deleitarse con estos sabores, como que una manera de engreirlos, ¿no? Podría ser el postre ideal para ellos. Claro. ¿Verdad? Muy bien. Querido Guido, ¿y cuánto me dicen que estás en pandemia, nació esto? ¿Te apoya a tu familia? ¿Tú manejas este emprendimiento solo? Si bien yo soy el dueño, tengo un equipo atrás al cual les doy un licenciado agradecimiento. Ximena Barraza, Gianfranco Cifuentes, gracias porque los tres hemos sacado esto adelante. Claro, porque tú además lo elaboras. O sea, no es que tú lo comercialices solamente y lo promociones, sino que tú te has encargado de la elaboración, la creación de este producto. Claro, esto es producido en una planta alimentaria habilitada en el gringo. Perfecto. Como mayor razón tiene un valor agregado, pues, especial, ¿no? Dice 100% natural, el lato, el nombre bastante llamativo, así que si usted no sabía qué ofrecerle a su mascota para engreirlo, ya tiene esta alternativa de helado, de yogur griego. Es un yogur griego, pero congeladito como manera de helado, ¿no? Vamos, ¿te parece ahorita con palabritas de corazón? Bien, Guido, acá en este momento, este es el momento en que te dijes a tu cámara, es esta, y dices, das algún mensaje, estabas hablando que tenías que agradecer a alguien especial, repítelo, por favor, y extiende la invitación para que toda la gente que está viendo este programa, esta transmisión pueda conocer más de tu producto, recomendarlo a través de la experiencia también de haberselo dado a su mascota, redes sociales, número de teléfono, todos los medios para llegar a ti y a tu marca. Ok, primero nos pueden encontrar por Facebook a través de Petlato, por Instagram como Petlato.p, y sí quisiera dar un agradecimiento especial a toda mi familia, que en verdad te ha sido un apoyo enorme todo este tiempo, y bueno, quisiera dar un mensaje también a los emprendedores que han venido antes a tu programa y que están esperando en la sala de afuera, porque el camino del emprendedor es un camino bastante complicado, nos llena de dudas, a veces queremos desistir, pero al ver el recibimiento que hemos tenido, en verdad, eso compensa todo. Y muchas gracias, y espero que les haya gustado. ¡Qué lindo! ¡Gracias! Gracias por tus palabras al motivador, Guido, eres un emprendedor ejemplar que no se ha resistido, no ha caído ante los embates de la vida, las trabas que nos pone en el camino, pues, la vida misma. Aquí a todos nos sucede, ¿no? Todo es color de rosa, también hay unas espinitas por ahí que se nos atraviesan, pero creo que la verdadera felicidad está en eso, ¿no? Porque si la vida fuera muy pareja, muy predecible, sería aburrida también, ¿no? En la lucha es que está la emoción de la vida, yo siempre lo he considerado así, así que te insto también para que sigas adelante, me imagino, y no sé, percibo que por ahí has tenido algún tema de... de que todo, como todos los emprendimientos, a veces muy bien, a veces momentos medio complicados, pero si persistimos vamos a lograr nuestros objetivos cada día. Gracias también por confiar en nosotros, por esperar, por estar aquí, por haberte dado cita en este programa, y que siga creciendo Pedlato, así que sigan sus redes sociales, pidan el producto ya, pruébenlo, recomiéndenlo, hablen a los demás de lo que significa Pedlato, esta emocionante alternativa para tu mascota. Nos vamos a una pausa y ya regresamos con más. Esto es Reactívate. ¡Entendido! ¡Gracias!